El ejército tailandés busca armas en los canales de Bangkok. Tras recibir un chivatazo, varios soldados y policías han recuperado esta mañana bombas lacrimógenas, medio centenar de balas y varios artefactos artesanales de distintos tamaños. Desde que los militares golpistas decretaron la ley marcial hace dos semanas, se han incautado de más de 300 armas pertenecientes a seguidores radicales de las dos fuerzas políticas que han mantenido un pulso callejero durante meses. Desde Filipinas, frente a su embajada y con el rostro cubierto por máscaras, varios estudiantes tailandeses critican el golpe. No pueden gobernarnos con balas y tanques, no pueden controlar el país con armas de fuego como lo están haciendo. La Junta Militar prosigue su purga de altos cargos ligados al gobierno derrocado. Varios líderes políticos intentan crear desde el extranjero un movimiento de desobediencia civil contra los golpistas.